Ansiedad y miedo, eso es lo que transmite Mural, obra de Marcela Rodríguez, cuyo estreno mundial se llevó a cabo el 17 y 18 de septiembre en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindio Listli, con la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y el Ensamble Tambuco. Bueno, esta obra yo le llamé Mural porque fue a partir del proceso de composición, que como estoy utilizando cuatro percusionistas y cada percusionista tiene al menos 15 instrumentos, se vuelve una cosa como muy monstruosa, muy inmensa, como cuando uno ve a Siqueiros, que a mí me da agorafobia, a veces me pone nerviosa, los murales grandísimos, esa misma sensación sentí al empezar a escribir esta obra. Aunque Mural se inspiró en la sensación causada por las pinturas de muralistas mexicanos, los trabajos de Marcela Rodríguez pueden surgir a partir de cualquier motivo. No todas las obras que escribo son basadas en pinturas. Uno a veces se basa en algún poema, en literatura me he basado muchísimas veces, escribir obras pensando en algún poema o en algún cuento o en alguna novela, a veces simplemente en la abstracción, en nada. Después del estreno, se espera que la pieza de Marcela Rodríguez se presente en otros escenarios. Ojalá se vuelva a tocar, eso nunca sabemos los compositores. Nosotros estrenamos y después vamos a ver qué vida propia va a tener la obra, si me la invitan a alguna otra orquesta, que es lo que uno desea. Además de Mural de Marcela Rodríguez, se interpretaron las piezas Nubes y Fiestas, perteneciente al tríptico sinfónico Nocturno de Claude Debussy, y Sinfonía Matías el Pintor, de Paul Hindemith. Para Noticias 22, Fernando Salinas.